Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, en esta ocasión vamos a abrir un huevo de la serie 1 de Breakout Beast, o bien Bestias Pegajosas, como les quieran llamar. En esta serie nos encontraremos con 5 diferentes personajes, cada huevo tiene un precio de 239 pesos y lo pueden conseguir en Walmart o a través de Amazon México, en este video solo vamos a abrir uno y vamos a hacer la revisión del que nos salga, bueno ya lo vieron en la miniatura pero vamos a abrirlo. Retiramos el plástico y después vamos a quitar el segundo plástico. Aquí tenemos el huevo y este tiene algunas partes que varían en su color base que es el café oscuro, blancas y rojizas, pero estas se logran percibir muy poco, vamos a continuar. Y dentro encontraremos esta pequeña bolsa que contiene el slime y las partes de nuestra figura. Tenemos una hoja en donde nos vamos a encontrar las especificaciones del contenido, así como las instrucciones para armar nuestro dragón y las demás figuras que contiene esta serie. Y así se ve la bolsa del contenido, la verdad se ve bastante bien, muy bonita y voy a estirarla para que la puedan ver mejor. Ahora sí, vamos a sacar el contenido. Ahora vamos a retirar las piezas del slime y aquí es la parte donde creo que muchos van a pensar que el slime está bastante viscoso y pegajoso, pero no, sí se pueden retirar las piezas sin que el slime se adhiera o pegue demasiado. Sin duda una de las cosas que más me ha encantado de esta nueva serie de bestias y dragones es el slime. Como ya pueden ver, este es de color naranja y tiene toda la consistencia de un buen slime. Me gusta mucho su viscosidad y claro que sí es un buen slime, aunque muchos digan lo contrario. Y aquí tenemos al dragón, su nombre es Black Hair. Podemos ver que el molde prácticamente está muy bien detallado. Tengo entendido que esta figura es la ultra rara de la serie, por lo que encontrarla será un poco más difícil que las demás. Realmente me encantó. Y siento que realmente este es un dragón digno y muy imponente. Tenemos prácticamente todo el molde de color rojo, excepto por algunas partes que son de color dorado. La cola y el cuerpo también tienen pequeños detalles dorados, aunque este no es un detalle de pintura muy fuerte. Y los demás detalles de pintura que encontraremos es en los ojos, colmillos y garras. También tenemos armadura color café, que le vamos a poder colocar a nuestro dragón gracias a pequeños orificios que se encuentran repartidos en algunas partes de su cuerpo. Las alas de nuestra bestia están muy bien logradas, aunque son de un plástico tipo goma. Además de esto, utilizan el nuevo mecanismo de articulación de las minifiguras de otras líneas. Lo que me lleva a mencionar que el resto de la figura utiliza el viejo método de articulación. Esto no me gustó, pero estos detalles pasan a ser secundarios cuando tienes la figura en tus manos. La figura está acompañada con una pieza que simula el fuego que sale de su hocico. Aquí podemos ver la minifigura de Master Chief de la línea de Halo. Y podemos ver el tamaño que tiene el dragón comparado con esta minifigura normal. Adicionalmente nos vamos a encontrar con estas dos pequeñas piezas para que nuestro dragón simule el vuelo. En general, esta figura me gustó demasiado, tanto que me motivó a querer comprar algunas de esta misma serie. Es una figura más que recomendada. Esto sin duda sería un buen regalo o un autorregalo. Pasarás un buen rato retirando las piezas del slime y también jugando con él. Un buen método para desestresarse para los coleccionistas más grandes y los niños simplemente se van a divertir. Amigos, llegamos al final del video. Si quieres ver más figuras de esta serie deja tu comentario, compártelo para llegar a más personas y por qué no etiquetar a esa persona que quieres que te lo regale o simplemente mostrárselo para esta temporada que viene. También es importante que dejes tu like, si llegamos a mil, próximamente voy a subir el segundo huevo de esta serie. Gracias y nos vemos en la próxima.